Esta historia que les voy a contar seguramente pensarán que la saqué de alguna película y que estoy exagerando los acontecimientos para ganar más visualización en este video. Sin embargo, en el momento de que yo lo cuento, simplemente así fueron como ocurrieron las cosas. Hola, ¿qué tal? Mi colección, yo soy Dustin Gómez. Y si es la primera vez que ves uno en mi video, te invito a que te quedes hasta el final y si te ha gustado, házmelo saber con el señal de costumbre. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos que estaré subiendo, suscríbete a mi canal. Si están viendo este video es porque no grabé nada referente a la Feria de la Candelaria. Lamentándolo mucho, me enfermé. De hecho, ni siquiera he salido de la casa. Sin embargo, esta historia quería contarla porque justamente son esas cosas que empiezas a introducirte a esto de creación de videos para YouTube, para redes sociales y el mundo de la comunicación. Empiezan a suceder cosas como empiezas a conocer gente desde el medio, inclusive personas que en algún momento tú dirías, wow, yo en algún momento quiero ser como esta persona. Y aparte de eso, me gustaría conocerlo en persona. Y así fue. Empezando el mes de noviembre, me encontraba aquí en Bahía de la Pasto y estaba conversando con una persona. Esta persona también se dedica a la creación de contenido. De hecho, tiene un canal tremendo. Y justamente, yo le estaba comentando que algo que me gustaría hacer sería empezar a experimentar, si es posible, para canales pequeños como nosotros empezar a viajar y hacer unos viajes que no requieran tanto gasto y que pudiera uno llegar a estar a la altura de canales como Fugones, Planeta Juan, Ales Tienda, Luisito Comunica, Gabriel Herrera y Oscar Alejandro. ¿Quién es la persona con la que me cruzaría tres días después de hacer ese comentario? Dos días después organizó un viaje para Valencia que no era tal cual donde yo iba a pasar unas vacaciones esa semana, ya que acababan de habilitar esa semana porque esa semana era considerar una semana radical, que no se podía salir ni viajar. Sin embargo, la habían quitado, viajó para Valencia y el plan principal era ir nada más y nada menos que a la Ciudad de Santa Teresa. Sin embargo, ese viaje a la Ciudad de Santa Teresa no se dio, ya que era un viaje coordinado por cuatro personas, de las cuales yo era una de ellas, dependíamos de dos personas y ese viaje no se llegó a concretar. Sin embargo, ya que me encontraba en la Ciudad de Valencia y dije, aquí algo se va a hacer. Estamos en Valencia y alguna cosa vamos a inventar. Yo un día martes, recuerdo, y mi amigo y yo, Reynos, nos organizamos al día siguiente, a la media siguiente, porque íbamos a hacer unas pequeñas diligencias hacia la zona del viñedo. Después de ahí, fuimos a un reconocido coffee shop llamado Chalot, este lugar es magnífico. Recuerden esta parte del coffee shop porque va a servir para algunos comentarios que voy a hacer más adelante. Seguido de esto, nos organizamos y fuimos hacia el Centro Comercial La Granja. Dato curioso, el Centro Comercial es donde se plantó el primer cine de la cadena Cine Unidos de la Ciudad de Valencia. Curiosamente, fue el primero que se rompió. Ya no existe ese cine de la cadena Cine Unidos en ese lugar. En esa ocasión, nos pusimos a hacer nuestras diligencias y estábamos conversando con unos amigos hasta que llegaron las 7 de la noche. Estabamos cuadrando para ir al Guaparofo District. Este lugar es un lugar donde hay mucho movimiento, mucha vida nocturna en lo que es la parte de comida rápida. De hecho, hay muchos negocios ahí. De hecho, hay uno que no me gustó mucho. Nada más cuando decía el nombre del negocio, ya sería un chinazo. Con eso lo digo. Sin embargo, el plan era debido a que hay un lugar famoso con algo que se llama el ramen. Para que no saben, ramen es ese plato japonés. Por lo general, esto lo ves tú en animes más famoso de la serie de Naruto. De hecho, el lugar se llama Ichiraku Ramen, donde venden este tipo de comida. Muy bueno. Sin embargo, no he tenido la desdicha de probar lo que venden ahí. Sin embargo, pasaron muchas cosas. El plan, que íbamos a probar lo que vendían ahí. Pero, 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 justamente lo que estaba al alcance de nuestro bolsillo, ya se había agotado. Otro. Anoten esa. Ya se había agotado. Justamente cuando nosotros llegamos. ¿Qué ocurrió? En el Guaparo Full District, este lugar, Ichiraku, se encuentra algo así como, hay que subir y eso queda como un balcón. Queda aislado con respecto al resto de los otros negocios. No encontramos lo que andábamos buscando por lo que tuvimos que bajar de esa zona y optar por otro, otro tipo de comida rápida. Que, la cual fue un combo de ocho hamburguesas de pollo crispy, muy buenas, con queso cheddar, brutal. Bueno, ahí fue donde comenzó todo. Me encontraba sentado, de esta misma manera. A la mesa, llegan las hamburguesas, como la primera. En el momento que me estoy comiendo la segunda. No sé, medio por... Yo soy una persona que cuando estoy comiendo en lugares públicos, así. Yo soy una persona que siempre me gusta ver todo a mi alrededor. Lo que no sabía es que con esa mirada hacia todo mi alrededor, iba uno de los youtubers más influyentes de viaje que yo sigo. De hecho, yo soy seguidor tremendo de Oscar Alejandro, de Arestienda, de Los Dos Locos de Viaje, Bogones, de Gabriel Herrera, de su esposa. Y para mí fue algo que yo no esperaba que me pasara tan pronto. Yo decía, no, si esto me llega a pasar, esto me pasa entre uno o dos años, pero eso fue así. ¿Por qué la sorpresa? Primero, en aquel momento, cuando un día antes de yo irme, habían subido un video, que es este que está aquí. Donde se encontraban en aquel momento en el estado de Zulia. Yo asumía de que todavía se encontraban de viaje. De lo que sí estaba al tanto es de que Oscar es de Valencia. Él nació en Valencia, tiene su familia en Valencia. Pero él vive en Estados Unidos, él vive en Miami. Y no sé, creo que aquí como que los planetas se alinearon de tal forma que así quisieron proceder a las cosas. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, me da por sacar mi celular, el celular que tenía en aquel momento. Y lo que hago es revisar el Instagram. Cuando revisó el Instagram, él estaba, había grabado varias historias que se van a echar para atrás. Porque las historias que había grabado, él las había hecho en varios lugares por donde yo había pasado. O sea, yo había visto la hora y yo decía, ¿dónde estábamos a esta hora? A esta hora estábamos a echarlo. ¿Va a ver? ¿Y dónde dice él que está? El viñedo. O sea, el viñedo queda como a dos cuadras de donde nosotros, de nuestra habitación. O sea, que si nosotros hubiésemos pasado, a lo mejor lo hubiésemos encontrado. Sin saber. Bueno, acuérdense que les dije que me encontraba en la granja. Bueno, pues. Cuando avanzamos a las historias, él se encontraba en la granja. De hecho, pero con una diferencia. Nosotros nos encontrábamos en la feria de la comida. Él se encontraba en un spa que se encuentra en la parte de afuera. Lo que me dejó más loco de lo que yo estaba. Entonces dije, bueno, yo creo que este tipo de oportunidades no se le presenta. Están uno todos los días. Además, no soy de aquí. ¿Cuándo será que me lo vuelvo a encontrar? Recuerdo que me levanté. Le dije a mi amigo. Disimuladamente, mira, volvía para aquella mesa. Y no me si estás viendo aquí. Quien yo creo. Mi amigo Raymond se voltea. Y... Él no estaba seguro de quién estaba viendo. Yo sí estaba seguro. Por lo que yo te dije. Porque yo sabía que él era de Ariadne. Seguido de esto, me levanto. Por cierto, grabé una parte. Grabé este video. Ese que está ahí es nada más y nada menos que Óscar Alejandro. ¿Qué parés? El YouTuber. No sé ni yo. Aquí en Valencia. ¿Qué parés? Este video lo grabé porque yo tenía como que un temor de que a lo mejor no quisiera ni saludar o estaba muy ocupado. Y entonces dije, bueno, ¿qué puede pasar? Lo más que me puedes decir, bueno, es que estoy ocupado y a lo mejor no podría. Me levanto y me acerco. Le digo, bueno, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Por cierto, no me confundí con Misionero. ¿No me confundí con Misionero? Yo le digo, disculpa, de hace rato, estoy viendo desde aquella distancia. Pero quería asegurarme mejor si tú eres quien yo creo quien eres. Entonces él me dice, bueno, este, yo no sé. Yo pudiera ser cualquier famoso. Yo pudiera ser Brad Pitt. Lo dejo con un tono tan sarcástico que yo dije, este, seguido de eso, lo felicité por lo que ha logrado, lo que ha conseguido. Este, en ese momento se me había escapado lo que acababa de llegar al millón de sus gestores. Es una suma impresionante para muchos, para muchos llegar siquiera a 10.000, ya es un esfuerzo inmenso. Imagínate llegar a un millón. Seguido de esto, le pregunté, disculpa, ¿no podría regalar una selfie, una foto? Porque yo creo que yo le cuento esto a mis amigos y seguro no me lo van a creer. Y él me dijo, no hay problema. No hay problema, este, para ver dónde nos colocamos. Y yo le entrego mi celular a mi amigo y salió esta primera foto. Digamos que no es la más nítida, por así decirlo. Y mi amigo Remo se dio cuenta de eso. Así que consiguió otro celular y tomó esta foto. Bueno, sí, también, este, mi amigo Remo es muy consumidor del contenido de los travel bloggers. El contenido de youtubers de viajes. Y obviamente también sigue a Oscar y también le tomó una foto. Es fácil cuando tú hablas delante de cualquier persona conocida, delante de la cámara. Pero cuando tú te encuentras con una figura pública o con alguien que tú admiras bastante. El tono de voz te cambia completamente. Puedes tener la edad que tengas. Puedes ser inclusive un youtuber con un millón de suscriptores. Cuando te encuentras con una persona al cual admiras muchísimo. Tú tienes ganas de decir muchas cosas y sin embargo te quedas trancado y comienzas a saltamudear por eso. Y también porque justamente nos encontramos en un lugar de comida y a lo mejor él se encontraba ocupado y no quería retrasarlo tanto. Por cierto, les recomiendo que si alguna vez se consiguen con alguna persona que admiren bastante, un cantante, un actor, un animador. Siempre la cortesía por delante y pidan permiso. No vayan a llegar con una cámara hacia los locos porque lo van a espantar. ¿A quiénes me gustaría conseguirme en un futuro? Yo esto lo considero como que la primera gema del infinito. Me gustaría conseguirme en algún momento con Gabriel Herrera. Yo pienso que la manera en la que él cuenta sus historias en sus viajes son espectaculares. Este encuentro para mí significa algo que marcó mi regreso a esta ventana de lo que es YouTube. Porque yo creo que si esto no hubiese pasado, a lo mejor no. O por lo menos ahorita no estuviese volviendo a mi canal. Cuando tomé esta decisión de viajar hacia Valencia fue para pensar muchas cosas. Entre esas si volví a mi canal y buscaba yo alguna especie de señal y vaya señal que conseguí. Vaya señal es como que si tú buscaras tu señal y tú diras me meto a cocinero, me meto a músico y te consigues con la señal. Bien sé, algún productor musical que sigues y justamente te lo encuentras en ese viaje o en esa búsqueda de ra. Seguido de esto, le hice mi comentario de que yo también tenía un canal. Y que muchos de los YouTubers que más me han influenciado, él era uno de ellos. Entonces él me comentó, guau, me alegro. Y de hecho me sugirió de que empezara lo más pronto posible. De hecho la sugerencia tal cual fue empieza ahora. Ahora, o sea estaba hablando de noviembre. Yo me encontraba en Valencia y también que yo no le había dicho de que yo soy del Waricón, no soy de Valencia. Pero yo creo que si hago las cosas bien y si el contenido que les llevo a ustedes tiene mucha repercusión, este canal va a seguir creciendo y bueno, solo quería que lo suscribieran. Hasta aquí ha terminado este history time de esta historia que les comento. Espero que se me presenten más oportunidades como esta. Y que próximamente me pueda dar el placer de visitar varios lugares turísticos del país. Por ahí tengo algunos ya fijados, algunos cerquita, otros no tan cerca. Pero como diría una amiga mía. Para que los planes se den no hay que contarlos mucho. Sin embargo es bueno, dale la sorpresa. Este ha sido todo el video de este canal. Y si te ha gustado, hazmelo saber con la señal de costumbres. Suscríbete para mayor información. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Yo soy Gautín Gómez. Esto ha sido todo. Nos vemos. Hasta luego.